Hola esposo, te amo y eres el mejor padre del mundo, el mejor esposo del mundo, el mejor amigo que tengo en este mundo y sé que siempre cuento contigo, gracias por tu amor, gracias por tu apoyo, por tus cuidados que Dios te bendiga y te siga usando grandemente, te amo